Gracias por estar por acá. Me despertás mucha curiosidad. Porque en realidad a casi toda la clase política la conozco, y la conozco desde hace tiempo. Y en tu caso, la verdad que como no soy de San Lorenzo, al contrario, cuando era chica, vivía en Soldati y era más de Huracán. Y después de Boca, así que te me pasaste por ahí. Sos de esos personajes que tengo para descubrir. Bueno, esperemos que hoy no sea la duda, ¿no? Y creo que no debo ser la única, porque en realidad tenés todavía un grado de desconocimiento alto en la campaña. Sí, de hecho es una de las cosas que tenemos que trabajar, porque hay mucha gente que no me conoce, sobre todo la gente que no ve fútbol, que no consume programas deportivos y demás, y más en mujeres. Así que vamos a tener que trabajar bastante. Lo primero que me pasó a mí es preguntarme por qué todo el mundo hablaba de que vos eras parecido a Tinelli. Entonces dije, yo lo conozco a Macri y a Niki Caputo, que se conocen de toda la vida y se parecen, no físicamente, sino en su manera. Digo, ¿es de la amistad de tan largo tiempo o no? ¿Vos te parecías a Tinelli antes de conocerlo? Sí, sí, yo no sé. Sí, evidentemente, desde la secundaria. ¿Te parecés o no? Sí, yo a veces en fotos y todo. Cuando veo fotos de cuando empezamos en San Lorenzo y demás. Cuando era joven, hay que decirlo. No, yo también. Yo veo la foto de cuando empecé en San Lorenzo hace un ratito, y ahora las canas, todo, estoy bastante... Todavía no llegaste a los 40, así que por favor, a nada. Pero bueno, ¿te parecías de antes? Sí, me parecía de antes y te di, digo, en el colegio, cuando éramos compañeros en los Buenos Aires, de Leandro Vital, que lo nombraron recién, que es uno de mis mejores amigos y vino al colegio conmigo, y es el primo de Marcelo y el ahijado, era un chiste permanente, me pareció, con Marcelo. ¿Y cuándo lo conociste? Cuando lo conocí, la primera vez que estuve con él un tiempo largo fue en el 2012, en Uruguay, que fuimos a... San Lorenzo estaba en un momento muy difícil, ya al borde de una crisis institucional, deportiva, económica y demás, y en ese verano nos quedamos charlando, arrancamos a las... Fui con Leandro a verlo, arrancamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 9 de la noche tomando mate y hablando de San Lorenzo. En la casa de él. En la casa de él. Y ahí empezó esta relación, una amistad, la verdad que yo lo primero que siempre digo cuando me preguntaba a Marcelo, la primera palabra que me sale es agradecimiento, porque imagínate, Nancy, que a mí me dio la posibilidad de ser presidente del club que amo, del club que erincha mi viejo. Bueno, si le va bien, digamos, a tu frente político, quizás es lo mismo que le va a pasar de acá un tiempo a Fernández con respecto a Cristina. Sí, bueno, sí, no lo había pensado de esa manera, pero... Yo creo que te copiaron. Copiaron el modelo. Copián Martinelli, el modelo seguro. Además, Marcelo conmigo siempre fue muy generoso, no solamente en haberme dado esa posibilidad, sino en haberme dado el lugar para hacer las cosas, digamos. Marcelo no me puso ahí y manejaba el de atrás. Confió en mí desde el primer día y eso... Por eso digo, ¿cómo fue eso de que sea tu vicepresidente? ¿Te manejaba, no te manejaba, te hinchaba los quinotos, te llamaba? No, 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 me llamaba y permanentemente hablábamos y tomamos lecciones juntos, pero realmente me dio un lugar impresionante. Yo tengo solamente palabras de agradecimiento y sinceramente las tengo porque conmigo ha sido muy generoso desde todo punto de vista. Ahora, en el plano político vos te lo adelantaste, porque él amagó, 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 amagó y se quedó afuera. Bueno, no sé si me lo adelanté. Yo creo que, viste, cuando uno viene de la sociedad civil, como vengo yo, cuando viene afuera de la política, esto que me decías vos al principio, es difícil dar el salto, porque vos en el informe estaba muy bien. Decías muchas cosas muy buenas. Decías, bueno, la de la fake news, la exposición que tenés, que te inventan cosas que no son ciertas, que estás en el candelero permanentemente y que muchas veces iluminan cosas malas que no son verdad. Vamos a contarle un poco de qué se trata a esa persona, o a esa mujer sobre todo, que quizás estaba afuera. De hecho, yo recién googleándote me enteré, pero en realidad, la semana pasada tuviste que dar vuelta a todo un montón de situaciones que tenían que ver con unos cheques girados de San Lorenzo, que decían que no habían pagado, etcétera. Sí, bueno, todas cosas que van apareciendo y que tienen que ver, obviamente, no con la gestión de San Lorenzo, que ha sido la gestión, intento ser objetivo, pero ha sido una gestión hiper exitosa. Logramos los dos logros más importantes de la historia del club, que son la vuelta a huevo, o sea, no se volvió a comprar, son los terrenos que tenían Avenida Plata históricamente en Buedo, y la Copa Libertadores, que es la única que tiene el club en su historia, o sea, ha sido una gestión que en estos siete años... Lo que vos prometiste, lo cumpliste, digamos, esto es. Lo que nosotros prometimos, lo cumplimos, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con la vuelta a huevo, en lo que tiene que ver con un club que ha crecido exponencialmente desde todo punto de vista. Igual, el paso a la política te está acotando. No, no, lo estoy llevando bien, me gusta, lo disfruto. No se nota de afuera, vamos a ver, digamos, si hoy pasas la prueba, pero a mí me faltan definiciones de tu... Cada vez que hablas de la ciudad, por ejemplo, la palabra que más repetís es empatía, empatía. No me hables de empatía, háblame de qué ciudad querés. Sin ser empático. Quiero una ciudad que tenga diferentes prioridades a las que tiene ahora, eso quiero. Quiero una ciudad en la cual la mira esté puesta en darle igualdad de oportunidades a la gente, eso quiero. Y la empatía, que tanto decís, que repito, tiene que ver con la forma en la que uno se conecta con la gente, que es empatía. Empatía quiere decir que te duela lo que le pasa al lado, que te duela ver que hay gente en la calle, que te duela ver que hay chicos invacantes, ¿Vos creés que la reta es frío y no le importa lo que le pasa a la gente? No, me parece que está claro, porque las asignaciones presupuestarias al final terminan definiendo quién es uno. Yo te digo, Nancy, que hace 10 años la inversión en total en educación era 25%, hoy es 17%. Vamos a datos objetivos, porque si no viste que la política también tiene una cosa de grandes discusiones. Vamos a datos que sean objetivos y que sean irrefutables. El presupuesto de educación era el 25%, hoy es el 17%. La pobreza aumentó considerablemente, hay 600.000 pobres. La indigencia casi que se duplicó. Sí, indigencia y pobreza no creo que sean datos que vos puedas revertir solo desde jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Una de las cosas que planteo, vos me decís que te faltan definiciones y esta para mí es una definición clara de lo que tenemos... Me gusta porque te pones picante. Dale. Esta es una de las cosas que tenemos que hacer en la ciudad. Sacá el candidato de adentro que todavía no apareció. Que tenemos que hacer en la ciudad de Buenos Aires si ganamos es un modelo de desarrollo económico. La ciudad tiene una política municipalista y la tiene que abandonar, Nancy. Tiene un presupuesto millonario, tiene el presupuesto de una gran capital europea, tiene un presupuesto más grande que algunas provincias y no tiene política de desarrollo económico. Yo tengo una pyme en el barrio de Buedo y las pymes estamos libradas al juego del mercado. No tenemos ningún tipo de protección. No tenemos beneficios impositivos. No tenemos incentivos para invertir. No tenemos acceso al crédito. Entonces, lo que tiene que abandonar la ciudad para que esto se revierta y que realmente tiene posibilidad de tener políticas anticíclicas. Vos me decís, tiene que ver con la economía nacional. Tiene que ver con la economía nacional. Pero vos también sabés que hay muchas provincias que tienen planes de empleo que interfieren en el mercado laboral. Interfieren en el mercado laboral generando empleo de calidad, generando que las empresas se instalen ahí. Eso la ciudad de Buenos Aires no lo hace, no lo tiene. En el sur de la ciudad el desempleo es del 17%. Casi que duplica la tasa nacional. Estamos hablando de Soldati, de Lugano. Soldati, Mataderos, Lugano, Bajoflores. 17%. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en Palermo. Entonces, a lo que me refiero cuando te digo... ¿Pero venías de Buedo? Sí, bueno, toda mi familia es de Buedo. Mi vieja vino de España y se instaló con mis padres, con mis abuelos en Jantín y Chiclana. Es ahí límite Parque Patricio es Buedo. Sí. Mitad de Huracán, mitad de San Lorenzo. ¿Y por qué terminaste en Palermo? Porque mis viejos se fueron a Palermo también y yo ya quedé ahí. Después con mi mujer nos quedamos por ahí. Tengo mi empresa, mi vida se desarrolla en Buedo todos los días, pero vivo en Palermo. Hay un ejemplo previo, digamos, a tu intento ahora de ser jefe de gobierno, que obviamente es el de Macri, ¿no? O sea, él salió de un club. ¿Cómo podés...? ¿Tuviste tiempo de comparar tu gestión en San Lorenzo con la gestión de él en Boca? Sí, es inevitable, porque no es la primera vez que me lo preguntan, porque venimos del mismo ámbito, no del mismo lugar. Nosotros tenemos procedencias sociales diferentes, ¿no? Nosotros venimos de... Nuestras historias de vida son muy diferentes y las historias de vida te marcan. Las historias de vida determinan quién sos y determinan también de alguna manera con quién empatizás. Que a vos no te gusta la palabra, pero a mí es una palabra muy linda, empatía. Y creo que si bien la gestión de Macri fue muy exitosa en lo deportivo, la nuestra también, pero la de Macri fue muy exitosa en lo deportivo, yo creo que mi principal diferencia con él en el ámbito del fútbol es qué tipo de club queremos. Él es un gran impulsor de las sociedades anónimas en el fútbol, de que los clubes tengan un dueño y que haya accionistas y que se piense con otra lógica, con la lógica de la rentabilidad financiera. Igualmente nunca lo terminó haciendo. Pero siempre lo hizo hacer, lo impulsó y lo dijo públicamente. O sea, fue jefe de gobierno porteño, después fue expresidente, digamos, y en ninguna de sus... Nunca llegó al objetivo. Como jefe de gobierno no se puede, es una ley nacional. Perfecto. Y como presidente lo intentó hacer, en más de una oportunidad, y fue manifiesto, digamos, el año pasado fuimos uno de los pocos clubes que estuvo en contra. Había un proyecto de ley. Nosotros creemos que los clubes cumplen otro rol, cumplen un rol social. Vos sos de Soldati, lo debes saber. Los clubes no son solamente los 11 que salen a la cancha. Yo soy de las que no quieran que trasladen de nuevo la cancha a Boedo. Pero si estás en Boedo, en Soldati, vos por qué no. Y me parece perfecto, está en Soldati, es una cancha perfecta. ¿Qué te da cosita que esté en Soldati? No, no tengo problema con que esté en Soldati, pero nosotros tenemos la cancha en Boedo, tenemos un derecho histórico sobre ese lugar. Ahí creció mi vieja, mi vieja y los carnavales ahí, hay una cuestión emocional. Perfecto. ¿Cuánta plata vas a tener que invertir en hacer eso? ¿Cuántas cosas podrías hacer en el club y en otras cosas en vez de trasladar la cancha? Pero bueno, es un detalle. No soy de San Lorenzo. Me parece que en realidad estás agarrado de un recuerdo que está perfecto, pero, digamos, es controversial, digamos, la movida de cambiar la cancha. Bueno, yo creo que es controversial. Además te falta la ley. No, lo que falta es el cambio de zonificación. La ley está, porque en el 2012 cuando sacamos la ley de restitución histórica, cuando uno, en realidad si uno se pusiera el arfino, cuando uno restituye históricamente, restituye todo, porque restituye el derecho y bueno, restituye también la situación en la que estaba. La restitución incluye todo, pero no importa, igual es un trabajo que hay que hacer, pero yo estoy absolutamente convencido que un club ahí, por supuesto que también tenga una cancha, pero un club puede revitalizar la zona. Yo conozco Boedo, mi trabajo, mi oficina, mis galpones, están todos ahí a cuatro cuadras, conozco muy bien la zona y te digo que la zona no está bien. La zona no es un lujo. La gente no va a pasear el perro por José Mármol y Metán, digamos. Entonces yo te digo que un club que tenga más movimiento, que tenga más vida, que tenga chicos haciendo deporte, va a tener mucha más vida al barrio. Inclusive creo que va a valorizar la zona. Te falta, o sea, cuando yo digo que me falta verte como candidato, digo, noto, digamos, que a vos, de alguna manera, el quiesnerismo, el PJ Capital o quien sea, ya no sé, digamos, a esta altura, pero fueron a buscar posiblemente un candidato que no fuera tan de adentro, ¿no? O sea, fueron a buscar a alguien que le sumara por otro lado. Pero también es cierto, digamos, que me parece como que a vos te pesa un poco. ¿Tenés una candidatura culposa con el kirchnerismo? No, para nada. No tengo una candidatura culposa. Intento, lo dije el otro día en algún programa, intento tener una relación equilibrada, que me parece que es lo que tenemos que intentar construir todos. Digamos, esta lógica de la grieta yo creo que la hace muy mal, lo vengo diciendo desde antes. He tenido muchas charlas en su momento con Roberto Arabaña, como decías vos en el informe. Yo creo que todo lo que tenga que ver con colaborar a desengrietar, yo estoy a favor. Yo creo que la grieta no puede tener un final feliz para la Argentina. Estoy seguro de eso. Ahora, ¿vos creés que la candidatura de Fernández fue un intento de Cristina por ir cerrando esa grieta? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Que la candidatura de Cristina, que el hecho de que se haya corrido Cristina y haya ungido a Alberto, contribuye a desengritar, sin duda. Además, por el personaje en cuestión. ¿Te vamos a ver en algún acto con Alberto? Sí, claro, vamos a ver seguramente cosas juntas. ¿Y con Cristina? También, sí. ¿O espianta voto en la ciudad? No, no, no tengo... Hay muchas cosas del kirchnerismo con las que las comparto, Nancy. Hay muchas cosas, lo dije el otro día públicamente, me parece que hicieron con el... Bueno, lo mínimo, tenés, sos candidato, digamos, lo mínimo que tenés es reivindicar algo. Hicieron una gran gestión en lo que es con ICET, me parece que el desendudamiento estuvo bien, crearon 5 millones de puestos de trabajo en 10 años, la asignación universal por hijo, y después hay muchas cosas que no me gustaron, y que cuando me junté con Alberto para ser candidato, le dije, mis condiciones para ser candidato son poder decir lo que pienso. Digamos, si tengo que estar encorsetado en determinado discurso, no cuenten conmigo. Y Alberto me dijo, adelante, y acá estoy. Por eso no es culposa, no es culposa, porque puedo decir lo que siento, y puedo decir que no me gustó la lógica que imperó en el segundo mandato de Cristina, que no me gustó lo que pasó con INDEC, no me gustó ver a López revolviendo bolsos, a mí no me gustó eso, lo digo abiertamente, y creo que con la corrupción hay que ser muy vehemente en la condena. Una foto, una definición. Empezamos con la primera. A ver. Cristina, definila. Yo creo que fue una mujer muy importante de la historia argentina, que sobre el final cometió algunos errores, pero que tuvo más buenas cosas que malas. ¿Te emociona? No, no me emociona, Cristina, pero me parece que fue una muy buena... Cuando habla, ¿qué te pasa? Porque, por ejemplo, yo te voy a contar qué me pasa a mí, para que sepas. A mí quizás muchas cosas que dice me gustan, y cuando ella habla me salen los pelos. O sea, su manera de hablar me pone como nerviosita. A mí me parece que es un gran cuadro político ella. Me parece que es un cuadro político extraordinario, más allá de que no coincida con muchas cosas. Muchas cosas no me gustan de las que dice. ¿Vos tenés formación peronista o no? No, no. No tengo formación peronista, y el otro día lo dije, no soy peronista. Soy, de alguna manera, reivindico algunas cosas de peronismo, como la movilidad social ascendente. Fui a la escuela pública, fui a la universidad pública, y me permiten... Bueno, fuiste al colegio público, pero al Nacional Buenos Aires. Y le digo a nuestros televidentes de Crónica TV que el Nacional Buenos Aires es algo así como la elite de formación intelectual de la ciudad. Y, por otro lado, salen un poco tilingos, un poco soberbios, les cuento. Pero yo se los digo porque yo no pude entrar por eso. Es de resentida nomás. Bueno, el Nacional Buenos Aires sin duda tiene, como decís vos, la excelencia académica de la cual todos nos enorgullecemos, pero a mí me enorgullece mucho más que sea gratuito, que sea público, que cualquiera puede entrar. Y está súper ideologizado. Entre mis compañeros había, desde el hijo de un encargado de un edificio, hasta un tipo que era rico, que tenía la casa de tres pisos, libertador y libertad. Literal. O sea, y eso para mí, ese es el gran valor de la educación pública. Y es una de las cosas, volviendo ahora en modo candidato, como me decís vos, es una de las cosas que veo que en la ciudad faltan. Veo muchos problemas de educación. Y no solamente en la parte de calidad educativa, que sin duda hay un problema, sino en la parte de infraestructura y escuelas. En la ciudad de Buenos Aires, insisto, que tiene un presupuesto como el de una capital europea. Bueno, por ejemplo, pusieron inglés en casi todos los colegios. Fue un tema. Yo junto con los docentes todo el tiempo. Pusieron inglés en los colegios. Hay colegios donde los chicos solo están cambiando el horario del desayuno porque van con hambre. Hay colegios que todavía en lugar hay uno que es un contenedor. Hay colegios que no tienen clase porque tienen ratas. No uno, varios. Ahora, te hago una pregunta, ¿no? ¿Qué hace que la gente vote al PRO entonces en la ciudad? Porque es difícil entender que todo el mundo se equivoque. No, yo jamás se me ocurriría pensar que la gente se equivoque. La gente cuando elige, elige lo que considera que es mejor. ¿Hay un componente de voto tilingo en la Ciudad de Buenos Aires? Empatía no te gusta y tilingo te gusta mucho, ¿no? Sí, sí, me encanta. Te la dije dos o tres veces porque quiero saber, digamos, si terminás de entender el concepto. Pero en realidad es así. Es percibirse lo que uno no es o querer ser lo que uno no es. Entonces, por ejemplo... Una cosa aspiracional, decís vos. Pero no, porque aspiracional sería bueno. La tilinguería tiene una cosa así como de despectiva, en mi término, porque vos no te haces cargo de quién sos. Entonces, votás como rico siendo pobre, por ejemplo. Y vos decís que eso puede pasar... Te estoy preguntando. No, 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 yo creo que no. Me parece que el Macri con 12 años hizo algunas cosas bien. Que la gente seguramente valora esas obras, pero me parece que una cosa era gobernar, como hasta el 2015, con el bolsillo lleno, con la gente con el bolsillo lleno. Y otra cosa es cómo atendió la crisis después. El Estado no le pudo dar respuesta a todo eso. Y es un Estado que, insisto, y te lo digo porque realmente lo creo y porque me parece que es muy importante decirlo, es un Estado que es rico. Es un Estado que tiene el presupuesto de Madrid, Nancy. Y estamos hablando de que no hay clases porque hay ratas. Vamos a otra foto. A ver. Definición. Alberto Fernández. Definímelo. Puedo, no en una palabra, ¿puedo explayarme? No, nunca te dije una palabra. A mí es un... ¿Te autocensuras? Es un tipo que me gusta mucho. Me gusta mucho su forma de cómo ha construido todo este frente, lo plural que ha sido. Me parece que ha sido muy inteligente del armado. Que ha sabido interpelar a diferentes sectores y que ha sabido también contener que al kinerismo más duro eso le pueda oler, le pueda molestar. Y él ha sido el articulador de esa estrategia y de esa alianza. Y en eso se lo valoro mucho. Y creo que además está en un modo candidato que es interesante y lo veo crítico con algunas cosas de kinerismo. Él nos dice, vamos a volver mejores, vamos a volver sin esto. Y a mí ese discurso me seduce. Te seduce. ¿Y te emociona? Veo que la política no te emociona a vos. No, no, sí, 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 sí. Algunas cosas me emocionan. ¿Qué? No, no, no. Pepe Mujica lo conocí hace dos semanas y me emocionó. Ir a la casa de Pepe Mujica me emocionó. La verdad que estás ahí, te sentís que aprendés. Es como un viejo de cacha. Esa es una cosa del kinerismo que no termino de entender. Los llaman a ustedes, digamos. Mujica es un genio, eso desde ya. Yo digo, llaman a los que no pegan del todo con el kinerismo y lo primero que hacen son gestos, digamos, como para convalidar ese voto. Por ejemplo, la visita guiada a Mujica. Yo no fui con visita guiada a Mujica. No, no. Yo fui solo. Sí, ya sé, pero digamos, también pasó Alberto, digamos. O sea, es como que van a... Como si Mujica los ungiera a candidatos. Bueno, no sé si con Mujica. Yo te digo, tengo diferencias muchas veces con algunas cuestiones que tienen que ver con la política internacional del kinerismo. A mí lo de Maduro me parece desastroso, por ejemplo. O sea, que no, no... Esto que decís... A él, kinerismo, yo no... En eso no te acepto. Dejame en un costadito de eso, porque yo no comparto lo que, por ejemplo, lo de Maduro. Me parece preocupante. Las noticias del diario de hoy de las violaciones a los derechos humanos, el informe de Bachelet, yo lo miro con mucha preocupación, lo de Venezuela. Obviamente. Otra foto. Roberto Lavagna. ¿Qué le faltó a Lavagna para convencerte que le fuiste al final con los kirchneristas? No, no me fui con los kirchneristas, Nancy. ¿Qué hiciste? Se arruinó la gente. Paren que no entiendo. ¿Qué pasó? Hicimos... ¿Pinos Solanas y kirchneristas? No. ¿Y dónde está? Pero vos, a ver... No, contestá. Ahora contesté a entrevistador. Para, para, para. Si entré a Lavagna y Fernández, te elegiste a los Fernández, o sea... Elegí, sí, elegí un espacio. Hacete un poquito, pero no es tan grave. Pero no tengo ningún problema. Bueno. Si lo fuera, imagínate que... Te fuiste al espacio del kirchnerismo. Me fui a un espacio que está el kirchnerismo, pero acá hay muchas más voces. Lo tengo clarísimo. Más en la ciudad de Buenos Aires. Pinos Solanas. Hoy escuchaba algún candidato, no me acuerdo quién, que decía que éramos una opción muy de izquierda. Pero, pero más allá de ese, de esa anécdota, está Pinos Solanas, está Victoria Donda, está Dora Barrancos, que es un orgullo enorme compartir una lista con ella. Es un, como le digo, siempre que voy a una charla con ella, es el sueño del pibe. Y mucha gente que no viene al kirchnerismo. Está bien, pero ¿qué pasó con Lavagna? Definímelo. Lavagna para mí es un tipo muy valioso. A mí me parece un... una persona que seguramente va a ser necesaria en el próximo gobierno. Si Alberto tiene la posibilidad, y ojalá así sea, de ganar, me parece que es una persona hipervaliosa, que ojalá forme parte en algún lado del gobierno que viene. Me parece que su experiencia, su expertise en lo que ha sido en la negociación de deuda va a ser absolutamente necesaria. Para mí es un tipo muy, muy valioso. Yo lo respeto mucho. Vos sabés que lo que viene es terrible. O sea, lo que venga. Digamos, lo que venga, tanto para Alberto como para Macri, si ganan, cualquiera de los dos va a tener que bailar con una fea. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y tengo clarísimo también que en el medio hay mucha gente que la está pasando muy mal, ¿no? Que los datos de pobreza son alarmantes, que uno de cada tres argentinos es pobre, uno de cada dos chicos es pobre. ¿En la secundaria militaste? No, en la secundaria no. O sea, que el bichito... Hicimos en quinto año un partido, porque viste, cuando ya en esos colegios también medio te sobregirás. Sí. Entonces hicimos un partido como en broma de los que hacían política en el colegio porque decíamos que en realidad la política se hacía en otro... Lo que se discutía en serio estaba afuera. Entonces hicimos un partido en broma y nos fue muy bien, sacamos como 500 votos y casi metemos un consejero con un partido que era en broma. ¿Cómo se llamaba? No, la lista del tigre Tony, de qué, los de su carita, algo así, era un papelón. Ah, era la antipolítica. Era la antipolítica. Creo que no lo conté nunca eso. Mirá vos, buenísimo. Te saqué algo nuevo. Impresionante. Creo que varias cosas igual, aunque no te diste cuenta. Decime de qué... ¿Quién es tu equipo? Sos jefe de gobierno. Pobre el papá de mis hijos se quedaría sin trabajo. Pero decime, a ver... Yo creo que conseguiría trabajo igual rápido. Rápido, seguro. Decime, ¿de quién sería tu equipo? Bueno, nosotros venimos trabajando con un equipo grande que tiene que... Bueno, en economía nos trabaja con nosotros Martín Guzmán, que es un economista que es la mano derecha de Stiglitz, del Premio Nobel, que es el director de la Fundación Stiglitz. ¿Vos se lo llevaste a Alberto? No. Porque el otro día... No, sí, pero después hablé con él estos días y me dice que él no tuvo contacto con Alberto. Ah, muy gracioso. Sí. Desmientimos la tapa de perfil. No, no desmentimos nada. Ellos habrán. Sí, sí, desmentimos. Pero me dijo que no, que no había tenido contacto. Después trabajamos con Zul Mortiz, que es la exministra de Vidal en Salud. Tenemos un equipo de transporte extraordinario. Muchos están trabajando hoy en la Defensoría del Pueblo y son mucha gente joven que viene trabajando en temas de la ciudad hace muchos años y la verdad que son... Me llenan de insumos. Estoy aprendiendo todo el tiempo. Y decime, de todo el equipo que hoy tiene Larreta, por ejemplo, ¿a alguien le dirías quedate? Yo creo que Horacio o Rodríguez Larreta es un... Siempre digo... Que se quede Horacio de Jefe de Gabinete de la MED. Hubiera sido... Es un gran ministro de las Públicas, digo yo, ¿no? Porque le encanta la obra pública. Yo lo que le critico es justamente la falta de sensibilidad, ¿no? Que le falta conectar con los problemas reales de la gente. Pero después... Y le critico las prioridades. Tenemos diferentes prioridades, digamos. Yo no me hubiera animado a terminar el paso de bajo tiempo récord cuando veo que hay faltantes en los jardines maternales, digamos. Que cuando hay... Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de infraestructura, de educación, de salud. Yo, por ejemplo, para mí el tema de la vivienda, Nancy, en la ciudad es un tema central porque afecta directamente a la clase media. La clase media tiene algunos, dos o tres que son los pilares constitutivos que forjaron y que hicieron la clase media argentina. Vivienda propia, auto propio y educación pública. Pero, por ejemplo, todo el trabajo... Hoy vivienda y educación están en riesgo. Todo el trabajo que hicieron, por ejemplo, en las villas es importante. Algunas villas, sí. Yo creo que lo que hicieron en la urbanización, por ejemplo, de la 31 está bien. Yo creo que me parece que hubiera empezado por otro lado. La 1-11-14 porque tenés enfrente de la cancha de San Lorenzo. No, porque también es una villa que tiene muchos problemas de narcotráfico, muchos problemas de muchos chicos ahí fumando Paco, muchas de las cocinas de Paco y demás están en esa villa. Entonces, además de solucionar el tema de vivienda, me parece que inmediatamente también traes solucionado un tema de seguridad. ¿Quién te llamó para que seas candidato? El primer llamado que te hicieron. Yo ya venía evaluando ese candidato, me gustaba. Sí, bueno, pero alguien de este espacio te levantó el teléfono. Venía trabajando con nuestros equipos y demás y después hablé con Alberto Fernández cuando fue candidato a presidente. ¿Lo felicitaste? No, 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 me escribió para un amigo en común y me dijo ¿por qué no estamos en un café con Alberto? Lo fui a ver, yo lo conocía de antes y él me dijo bueno, trabajamos juntos y empezamos a charlar, a charlar, a charlar y ahí surgió la candidatura. ¿Y quién eligió a Gisela Marciota? Yo, yo tenía ganas de que fuera una mujer. Tenía muchas ganas de que fuera una mujer. ¿Y por qué no Vicky Donda, por ejemplo? Bueno, podía ser, había muchas posibilidades. A mí me la presentó Alberto, a Gisela, me comentó la idea, lo que sí tenía que ver que fuera una mujer, me parece que Gisela venía trabajando temas de la ciudad que quisieron que se involucrara, quisieran que tuviera ganas de participar y... Elegiste igual a la más kirchnerista, es como buscar un balanceo. No, pero me parece Vicky viene haciendo un trabajo importante en Diputados y me parece que para lo que viene va a ser importante Vicky en Diputados y me parece que se terminó diciendo con esa lógica y me parece bien. Volvemos al equipo, digamos, ¿tenés alguna otra persona digamos, dando vuelta que vos decís a este me encantaría traerlo? ¿De que esté hoy con Horacio? No, por ejemplo, o de algún otro espacio. No, no, bueno, no, yo creo que hay muy buen material humano, pero no pienso en un hombre específico que quiera traer. A mí me gustaría, yo tengo la idea de ser una agencia de ciencia y técnica en la ciudad que de alguna manera reemplace lo que está pasando con el CONICET o que asista lo que está pasando con el CONICET en Nación que lo están desfinanciando hace tres años y medio y la verdad que es... Seguimos con las fotos, a ver, ¿qué pasa con este? A ver. Mauricio Macri. Para mí fracasó, como presidente todos los números indican que fracasó, ¿no? Más allá de la evaluación personal y además que a mí no me gusta hablar de política y de personas en términos personales. Yo creo que los datos son, muestran un fracaso evidente desde todo punto de vista. Inclusive él pidió que se lo evalúe por la pobreza y los datos de la pobreza pues lo sabés, digamos, y no los media el INDEC que era un desastre antes y ahora está bien. Los media siempre la UCA, ¿no? Bueno, ¿tienen el valor de haber reconstruido el INDEC? Absolutamente, lo digo siempre que puedo, totalmente. Me parece que es un... Es más, Alberto debería dejar el mismo del INDEC si llega a ganar. Te diría que es una de las cosas que más rescato. Te diría que es una de las cosas que más rescato que haber recuperado la confiabilidad del INDEC. Era una barbaridad lo anterior. Todesca estaría bueno. Tenés que decirle, Alberto, que se quede. No lo conozco, pero la verdad que el trabajo que hace el INDEC me parece muy bueno. No lo conozco a él. Vamos para la provincia de Buenos Aires. Te acabo de cruzar la General Paz. No sé cuánto lo haces, pero bueno, te la hago cruzar. Ahí está. María Eugenia Vidal. A mí me parece una dirigente que ha tenido mucha valentía. Yo le rescato el hecho de haber sabido enfrentar y tener la voluntad política de enfrentar algunos problemas históricos de la provincia que tienen que ver específicamente que ella la ha tenido. Pues bueno, por supuesto que todos los números que uno ve de la provincia también son alarmantes y tienen que ver con la economía nacional y con el gobierno nacional. Tenés que coordinarte con la campaña de la provincia, porque en la provincia lo que está haciendo Kicillof es todo el tiempo tratar de demostrar que ella con esa carita es igual a Macri. Es lo que estaba... Así es lo que estaba haciendo. Bueno, dale, dale. No te tengo que seguir coachando. Vamos. Te decía que lo que no se puede negar es que ella es parte de este gobierno nacional y ha sido cómplice de todas las políticas naciones, apoyó todas, todas las políticas nacionales. Ella estuvo al lado en la foto de Macri, entonces es muy difícil. Ay, la palabra cómplice con María Eugenia me dolió. ¿Por qué? Porque es mujer y trato de defender a las mujeres en general, pero la palabra cómplice es fuerte. Bueno. No, está bien. Tenés un título. ¿Cautora? No, cómplice, está perfecto. La verdad que los nombres de la provincia son muy delicados. Fíjate lo que está pasando con... ¿Y con Kicillof cómo te llevas? No lo conozco tanto. ¿Lo conocés? No, sí, sí, no lo conozco tanto. He estado cuatro o cinco veces. Me parece un pibe muy inteligente. Me parece un pibe brillante. La verdad que me... me gusta mucho escucharlo. ¿Él no pasó por el Nacional de Buenos Aires? Sí, fue el Nacional también. ¿No es de tu época? No, es mucho más grande que yo. Pero sí, sí, fue al colegio. Fue el Nacional. La última foto para esta noche. Martín Lusto. También fue en Buenos Aires. Otro, no. Estamos rodeados. Para ser dirigente, por eso. Yo como nací en Soldati y no llegué a Buenos Aires, jamás en la Ciudad de Buenos Aires. Yo me fui a la provincia directamente. Martín me parece un tipo muy inteligente. Yo compartía mucho con Martín el diagnóstico sobre la ciudad. Martín, en el 2015, Nancy decía que veía con mucha preocupación los déficits en educación, en salud que tenía la ciudad. Decía que estaba preocupado por cómo se manejaba la pauta presupuestaria. Decía que había un exceso en la inversión en pauta presupuestaria. Son todas críticas que yo al día de hoy las sigo haciendo porque además los números del 2015 para acá empeoraron. Entonces... ¿Y qué crees que le pasó? Se ayornó, se acomodó. No tendría que hablar con él. No, 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 no. No lo veo. O sea que te da lástima. No, no lo veo en especulador. Me parece que si tuviera que hablar con él creo que está equivocado. Creo que está en un lugar que no representa lo que él manifestaba hace cuatro años. Vos dijiste hace poco que te querías dedicar a la política pero que no querés vivir de la política. Sí, eso es un... Es un error. No, no, no es un error. Y sí, porque si no solo los ricos podrían hacer política. ¿Un tipo pobre? Sí se puede vivir de la política. A mí no me gusta... Esa respuesta tuvo que ver con ahí que me preguntaron por la laxitud ideológica de alguien que estaba en un lugar y rápido se... Alguien que estaba en el socialismo y terminó el gobierno. Bueno, el problema que tiene cuando vos... El problema que tiene cuando vos vivís de la política es ese, ¿no? Que a veces te lleva a tener determinada laxitud ideológica que te hace ser incoherente. Yo ese precio no lo quiero pagar nunca. No me gusta. Entonces, a eso me refería. No, no, no. No al desprecio del oficio político en términos de Weber. Todo lo contrario. Lo rescato en ese sentido. El oficio político. Pero sí cuando... Deja beber en tu casa, mi amor, para la televisión porque estamos en problemas. Bueno, listo. Así nomás. El último consejo. Escúchame, la próxima quiero preguntarte sobre cuánta cantidad de vinos vendés por semana. Este señor distribuye un montón de... ¿Y cómo se sigue vendiendo? ¿Se vende las segundas marcas? Se cayó mucho. El consumo se cayó un montón. Un montón, ¿no? Y decime una cosa. Vos empezaste con los primeros... Me hacen que nos vayamos, pero me divierte mucho. Empezaste con los primeros minimercados. Sí, empecé con minimercados que habíamos traído... Es como una especie de invento. Sí, era algo que no había acá mucho. Y bueno, después viste que ahora hasta las... Las grandes caderas terminaron copiándote. Sí. Nos pusimos uno, nos fue muy bien, llegamos a tener siete, después empezamos a vender los fondos de comercio y ahí pusimos a distribuir. Caballero, muchísimas gracias. Siga como candidato y veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Yo no puedo decir nada porque tengo tres hijos en mi casa que tienen un padre. Así que... No puedo decir nada. No puedo decir nada. Como decir nada.